bueno este cabrón quiere que lo grabe el jota el jp a la cuenta rally track que tiene vamos a ver compa vamos a ver le digo que si no no grabo cuando no refuerzo pero la verdad las cosas como son vamos a ver qué pedo así le da tiempo de ver al loco 47 segundos la verdad seguro la broncó hasta que diga no quiere que la fuerza en el trabajo yo que lo culto las tropas le pongo una madre un filtro ahí aguanta no se miren luego 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 la puta we ahora vamos a grabarlo como wanter we y lo que buena bueno loco le hizo nada año jpr agradecido con el de arriba a compa amas que agua en la rally trae el perro no también es capaz de armarme nuevo la mamá es que tiene ahí adentro dice hoy equipo cazador defendió el perro qué hijo de we ha bajado como 40 millones uy 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 a tener letra de 3 millones el perro hace puntos 5 millones bajé qué hijo de puta que tendrá web pregúntale a gente pregúntale wey que tiene loco no sé si lo suba pues puedes preguntarle no podemos subir vídeo pero qué buen servicio pero vamos a ver si envió un reporte perro algo no sabe su maldad dice no hizo nada daño y que tendrá web hijo de puta web persona cree que que muestremos web es que mismo que grabara pues le digo yo no yo no grabo sino refuerzo oro este hijo de perra si es buen rally league aquí me puso a mirada está ahí llegué con lo que esto no no graba férdice graba dije que fue violado y si es que mucha raza es que piensa que lo voy a a mí que humillar la verga puedes subir el vídeo nada más como es compa a la verga muchos y si va a subir un vídeo de un compa a lo voy a subir hay un pedazo lo va a mostrar para que para que vean como siete segundos siete segundos atacando el compa un rally de infantería euro que aguantó el rally y hasta ahí lo vamos a dejar compa a eso se le llama estrategia no y ya no vamos a reporte ni nada pero ese güey ya me había dicho que no subiera a sus tropas ni nada me entiende entonces por eso por eso son buenas rally trap pero no sé si por el nombre a la verga o qué pedo ya se tienen que cambiar de nombre cosas así porque de mucha raza está viendo le dice güey esos son trampas donde haga rally y es lo que pasa que muchas veces no me hacen rally pues el hijo de puta güey está cenar dice si está en rango 6 y si cuenta de una navaja dice y fue cada tema tiene un porcentaje el buen por ciento están dudando los de los de fin marlín eres ante la cosa y no está más tu pensión entre la vez que no atrape decir la segura y sí pero así fue el compa de ayer también y pues no puedo mostrar que les como le fue la mente capturó pero no sé cómo le fue bueno ese es el pedo que ya no puedo mostrar ah mamoncito cuando le hacen rally a los compa antes y lo hacía pero voy a subir este único vídeo para mostrarle porque no es que yo no quiera bro realmente yo lo podría subir el vídeo añadiendo todos los detalles y todo eso pero antes de eso le pregunto a los jugadores si puedo subir el vídeo y a veces me dicen agua y todo bien es que no quiero que me conozcan no me la llevo estampando y si voy a tu rey no van a conocer entonces hay para mostrarle compa que está la situación cuando es alguien quemado o por eso claramente pues muchas personas se sienten malamente de que yo subo el vídeo de que de lo que lo que no queremos pues eso es derrotar eso sí pero les pregunto de euro puedo hacer esto y wey todo bien pero no subas de esta manera no muestres esto propio rally mixeado ya no puedo decir va con este mixeado nada más voy a decir mix un ejemplo y pues hay que adaptarnos carnal el tipo de cosas y hay que adaptarnos en los vídeos también ya que pues quisiera saber cómo va pregúntale directamente a él a ver si te quiere decir en privado ahora se lo va a dejar así ve a preguntarle en privado por ejemplo j vio el vídeo de que había dicho yo que el crono es por eso te digo que si está muy atento a los cabrón a los vídeos de fin me dijo que que no era él el crono que el crono era otro jugador se vino con esta cuenta lo conocía la tenía o qué pedo pero no sé si este el crono es todavía aquí pero puedo que puede confundirme en la gente me puede confundir pues que se fue loco es que el pedo que se cambian de nombre pues es el pedo pues que ya no sabe qué chingado es aquí que de repente tiene una cuenta real y lo la usa otro varios entonces ya por eso no me digo su nombre y va mix y todo eso entonces ese es el pedo por eso nos mostramos a veces en la red y atrás porque que están aquí pues no ha mostrado mucho de aquí nada más a los que se les hace ralibro pero a compañeros que así nos mostramos para no enseñar las tropas que tienen como defendió qué asco asqueroso porque mayormente las rally atrás que entran aquí siempre andan capturando estampando entonces muchas veces pues quisiéramos saber los datos y la verdad pues no lo puedo mostrar porque ellos me dicen de wey ellos mismos wey ellos mismos si te das cuenta él no quiso que lo reforzaron te das cuenta no quiso ser reforzado entonces imagínate si no quiso ser reforzado menos que sepan cuáles son sus tropas carnal pregúntale el mandarle mensaje bro pero que gustó el vídeo sabe raza deja tu lado y suscríbete otro vídeo y adiós gente ánimo